Es una exposición de 10 años de resumen de lo que ha pasado en Proyector en cuanto a artistas que han pasado por el festival, a artistas que han sido invitados para esta muestra. Y lo que podéis ver es una exposición un poco extraña, un poco fuera del contexto normal de un recorrido habitual, de un comisariado habitual. Y es un poco un planteamiento, hablando de formatos, en cuanto a que hay artistas que sí que trabajan con cinta UHS, que trabajan con Super 8, trabajan con instalación, con instalación multicanal. Y también con ese planteamiento teórico en cuanto a que hay diferentes estructuras, pero la importancia de la política, del contexto político, del contexto social, la importancia del cuerpo, la importancia de la relación con el espectador y el espacio. Sí que hay ese recorrido, esa manera de dialogar por las diferentes salas, que nos puede hacer un poco entender qué está pasando en el videoarte en diferentes épocas y en esta muestra en especial qué maneras hay de verlo, de entender este tipo de propuestas que quizás sea un poco minoritario, pero que lleva más de 50 años funcionando. UMA es las iniciales de ultramaratona atlántica, pues que es sobre un territorio que es una línea de costa, que es la tercera línea de costa mayor del mundo, son 77 kilómetros que haces por la arena de la playa, y ahí se pasa una prueba de atletismo y que son 43 kilómetros, pues corriendo por la arena de la playa, pues nosotros la utilizamos como un pretexto para conocer ese territorio y para ayudar a conocer a los demás, pero de un punto de vista dinámico y lo que la instalación hace es como un simulacro de ese punto de vista dinámico que los corredores tienen cuando atraviesan ese territorio. El trabajo que estoy presentando aquí, con proyectores en la tabacalera, es llamado La Raft. Es un imersivo video instalación. El espectador puede entrar en un áquatico, y solo hay un áquatico en el áquatico, con una persona en el áquatico, no moviendo. No sabemos si está vivo o dormido. El áquatico en el áquatico en el áquatico, es un áquatico en el áquatico, así que una parte de la experiencia es caminar en el áquatico y experimentar en el áquatico físico. También, cuando se mueve con un áquatico diferente, la projección se vuelve anamorfica. Así que el cuerpo del espectador es muy importante. El itinerario en el espacio es muy importante. Para Proyector, he traído una pieza que se llama Anedotario Breve. Es una pieza interactiva. Es una instalación, una video instalación. Es un karaoke, básicamente. Cogí unas canciones, unos corridos mexicanos. Un corrido es una balada de la revolución, que se utilizaba para dar noticias de lo que está pasando en el frente. Ahora se utilizan para dar noticias del narcotráfico. Entonces me di cuenta que con un pequeño ejercicio sintáctico, borrando un poco de palabras, podíamos abrir la estructura para nuevas narrativas. Así que creé un pequeño espacio para que la gente pueda introducir sus propias historias y de esa manera tratar de eliminar lo negativo de estas canciones. Son diez ediciones de festival. Cada edición es un poco diferente, pero siempre intentamos que haya una parte más expositiva. Entonces siempre intentamos generar diferente obra para diferentes públicos y en diferentes zonas de la ciudad. Entonces esa intención es la parte más, en cuanto a espacios más, de trabajar con el espectador y poder llegar a ese espectador, que quizás se desconoce un poco más este tipo de muestras. poder trabajar también con todo tipo de temáticas para que, en cierto modo, poder llegar también a crear narrativas y crear diferentes maneras de entender el videoarte. Y por esa intención también de que hay unas conferencias, de que hay unos talleres y siempre todo de carácter gratuito. Esto es la primera vez que estoy haciendo la instalación de La Raft. Mario me invitó a hacer un trabajo y para mí siempre es más desafiante hacer un nuevo trabajo, dependiendo del espacio. Estaba Calera es un espacio increíble, de verdad que tiene condiciones brutales para la vida o arte y además es un espacio, pues, yo creo que mítico, casi en la ciudad. Y sí, definitivamente impresiona lo primero, ¿no? Es un espacio con mucha historia y que enriquece lo que pones dentro, ¿no? Todo el trabajo que sucede dentro de repente se ve magnificado, yo creo que por la propia historia del edificio, ¿no? Y por último quería agradecer, quería agradecer a todos los artistas que han formado parte de esta muestra, que son 22 artistas que están en esta muestra en Tapacadera, los artistas que también forman parte de lo que es la estructura de proyectores que han confiado en nosotros los últimos 10 años, espacios como este, espacios que nos posibilitan que podamos continuar año tras año con esa idea de mostrar videoarte de la mejor calidad posible y de la mejor manera de poder llegar al espectador. ¡Gracias!